Hola amigos de Automundo, les saluda Edgri Carrero desde la nueva sede de IveMotor en la avenida Alfredo Benavides 2065 Miraflores. Y paso por acá para darles una super noticia. Este mes de octubre se vienen los días más esperados de la marca Fiat. Son los días de Fiat. Este 18, 19 y 20 de octubre estaremos laborando el horario extendido de 9 de la mañana a 9 de la noche con campaña increíble en lo que es todos los modelos de la marca Fiat. ¿Qué beneficios vamos a tener estos días? Tazas de 4.99 para financiamiento, bonos de hasta 6.500 dólares de descuento en todas nuestras unidades seleccionadas y bonos de retoma para que puedas dejar tu auto en parte de pago. En el caso del Fiat Mobi es nuestro City Car y el más pequeño de nuestro portafolio. El vehículo perfecto y ideal para el tráfico de Lima, pequeño, compacto y de bajo consumo. También tenemos el largo trekking que es un vehículo ideal para la ciudad y para aquellos que les gusta salir de ella. Con sus llantas multiterreno, motor 1.3 aspirado de 4 cilindros, perfecto para viajes largos y recorridos cortos. También tenemos la Fiat Pulse que es nuestra SUV más vendida del segmento y no se puede quedar atrás la joya de la corona que es nuestro nuevo Fiat Fastback con un diseño coupe elegante, lleno de confort y mucha tecnología. Me encuentro dentro del nuevo Fiat Fastback, recordarles que viene en dos versiones. La versión Audaz que viene con un motor 1.0 turbo y la versión Limited que viene con un motor 1.3 turbo. Ambas versiones cuentan con gran tecnología y seguridad. Tenemos pantalla con CarPlay y Android Auto completamente inalámbricos, cargador inalámbrico, cámara de retroceso, sensores de retroceso y en el caso de la versión Limited todo el clúster viene completamente digital y el tapizado de cuero. Es importante resaltar que a pesar de su diseño coupe y que pareciera un auto, esta camioneta cuenta con una tecnología de control de tracción delantera. Es decir, si tienes algún inconveniente en carretera, cualquiera de las dos llantas delanteras que esté mejor adherida al suelo va a poder salir apretando el siguiente botón. También tiene el sistema ADASP que es para control de carril y toda la tecnología necesaria para que puedas tener un viaje lleno de seguridad con tu familia. Hay cosas muy características que solo vas a encontrar en la marca Fiat. Por ejemplo, el GPS satelital incorporado original de fábrica de la marca TomTom para que te puedas ubicar tanto en Lima como en provincias. Adicional a eso, tenemos un compartimiento secreto en el espacio del interior para que puedas guardar cosas de seguridad en caso de que dejes el vehículo estacionado en algún lugar. Tenemos el sistema de auto hall también para el tema del tráfico acá en Lima. Si deseas más información de este y todos nuestros modelos de la marca Fiat, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y agendes una cita en tienda o una prueba de manejo. Recuerden que esta campaña será vigente únicamente este 18, 19 y 20 de octubre en todas nuestras sedes a nivel nacional en un horario súper especial para que no te la pierdas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que ya sabes, los esperamos.